La espeluznante vida de los niños que han asesinado brutalmente a dos ancianos. No pueden ser imputados por sus delitos. Han cometido muchos a lo largo de su corta vida, 14 y 16 años. Pero el jueves asesinaron salvajemente, a golpes y cuchilladas, a un matrimonio. La investigación policial sobre la muerte de dos ancianos de 87 años ocurrida el pasado jueves, 18 de enero en su domicilio del barrio bilbaíno de Ocharcoaga ha permitido el arresto de dos menores de 14 años como implicados en el suceso. Según han informado fuentes de la investigación, la primera detención se ha registrado hacia las 1 y 30 horas en el municipio vizcaíno de Balmaseda. Mientras que el segundo arresto se ha producido en Bilbao hacia las 5 de la tarde y 15. No está previsto que de momento se vayan a realizar más detenciones. Los investigadores de la comisaría de la Ercha Incha de Deusto, en Bilbao, consideran que ambos chicos de 14 años y 16 años, están relacionados con el asesinato de los dos ancianos y pasarán a disposición de la Fiscalía de Menores. Las mismas fuentes explican que los dos adolescentes arrestados son vecinos del barrio donde ocurrió el doble crimen y de etnia gitana, si bien no tienen relación con el denominado Clan de Los Pichis, un grupo familiar que ha protagonizado algunos incidentes de convivencia en el barrio de Ollerías de la capital vizcaína. El matrimonio de octogenarios fue encontrado muerto el jueves en su piso del número 16 de la calle Ciceruena en Ocharcoaga, cuando un familiar acudió al domicilio tras comprobar que no respondían al teléfono. Ambos cuerpos presentaban signos de gran violencia, golpes en la cabeza y varias cuchilladas, y el piso estaba revuelto y con mucha sangre. Al parecer, los asaltantes buscaron algo, ya que dejaron cajones y armarios abiertos. Al día siguiente del doble crimen. Junto a otros miembros del gobierno municipal, PNVPSE, y representantes de otros grupos políticos municipales, al acto asistió el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, que fue increpado por algunos de los manifestantes. En la marcha se corearon gritos como Aburto dimisión y ayuntamiento, miento, miento. Amplio currículum delictivo. Los dos menores de 14 y 16 años detenidos tienen antecedentes por robo con violencia e intimidación. Según han informado fuentes de la investigación a Europa Press, los dos menores constan como domiciliados en Bilbao y en otras localidades de Vizcaya. El de 14 años no puede ser imputado penalmente por el asesinato. El de 16 tiene todo las papeletas para librarse también de una condena. Se vuelve a abrir del debate sobre la ley del menor. En la marcha se centra el alcalde por el asesinato. Gracias por ver el video.